Luego de que el alcalde de Pánuco, Abraham Castro, su esposa, el director del sistema municipal DIF y la síndico de la demarcación, fueran detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por la supuesta agresión en contra de una persona de la tercera edad y guardia de seguridad del DIF estatal, el EDIL ofreció una conferencia de prensa en la que calificó esta acción como injusta y arbitraria al considerarla como un manejo político sin respeto a la autonomía de los municipios. Es un manejo político y que precisamente quien dio la orden a mí me queda muy claro, pues fue la esposa del gobernador, porque precisamente en lo que nosotros estábamos esperando un diálogo con el estatal del DIF, pues él estaba operando y estaba recibiendo órdenes. Y a nosotros nos queda muy claro que quien dio las instrucciones de mi detención fue la esposa del gobernador. Explicó que su visita a las instalaciones del CDIF se debió a que no se respetó el acuerdo con la autoridad estatal para la entrega de despensas a los habitantes del municipio y negó cualquier agresión en contra del personal del lugar. Hubo forcejeo con la puerta, pero en ningún momento se tocó a esta agente de la tercera edad. Entonces, precisamente cuando yo llego a la oficina del director, Omar Acuña, yo le pedí que le permitiera la entrada a nuestro personal que se había quedado afuera, que él pidió el apoyo a todas las patrullas que llegaron de la policía municipal. Agregó que se presentará una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia por difamación. Claro que yo me voy a pegar a mis derechos y que precisamente mi abogado está revisando la situación legal. El gobierno del estado, especialmente el gobernador, tiene que especificar de lo que él está subiendo a la cuenta de Twitter. Me lo tiene que demostrar que yo golpeé a la gente de la tercera edad. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.